Hola, muy buenas. Estamos en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, desde el restaurante Peltre, en Alcañiz. Esta semana nos vamos a Pontevedra. Están allí que están más revueltos, pero bueno, mejillones nos han dado. Ahí sabemos que hay temporal, pero todavía hay mejillones. Vamos a hacer unos mejillones a panadeira, que se llaman. Que simplemente no es que los haga la panadera, sino que llevan un poquito de pan rallado por encima y se gratinan. Veréis que es muy sencilla la receta. Es prácticamente el sofrito de una paella dentro de un mejillón y con un poquito de pan rallado. Para hacerlo así rápido, ¿vale? Primero os digo un poquito de los ingredientes. Un buen mejillón gallego, sobre todo, que tenemos muy buen mejillón. Productos, ya veis, de la huerta, pues los más comunes. Pimiento rojo, pimiento verde, un poco de cebolla, tomate, perejil, un poquito de bacon o panceta ahumada. Ajo, pimentón ahumado, una hojita de laurel y unas hebritas de azafrán. A ser posible de aquí del Jiloca, que tenemos uno de los mejores azafranes del mundo también. Pan rallado, un poquito de sal, aceite de oliva, siempre del Bajo Aragón y vino blanco. Lo primero, vamos abriendo los mejillones. Una olla con tape, a ser posible que veamos a través de él, para saber cuándo se nos ha abierto. Simplemente los mejillones ya lavados, en este caso los hemos lavado, hemos quitado un poco los pelillos, todo lo que viene adherido. Los introducimos dentro, le incorporamos el vino blanco también. Ya sabéis que las cantidades de la receta salen siempre en el periódico. El periódico del viernes, en la comarca podéis encontrar las cantidades exactas. Y la hojita de laurel. Vino blanco, laurel y mejillones y nos lo llevamos para el fuego tapado. Le damos marcha, que se vayan abriendo. Vale, tenemos el mejillón tapado, importante taparlo para que se nos abran. Y empezamos el sofrito. Primero un poquito de aceite en la sartén, en un soté con un poquito de altura, para que podamos saltear bien. Vamos a dejar aquí el aceite, que de momento no lo vamos a usar más. Empezaremos con las verduras. Las verduras, simplemente vamos a laminar los ajos. Laminaditos, se podrían picar también, un poquito al gusto. Y otro ajito, mientras se nos va calentando el aceite. Así, una cosa que nos quitamos del medio. La panceta, la vamos a hacer en dados. Chiquitines, todo picadito, porque nos tiene que caber luego en el mejillón todo. Entonces, si lo cortamos muy grande, malo, no nos cogerá. Simplemente vamos a hacer unos daditos. Chiquititos, esto nos va a dar un poquito de grasa. Aunque no me parezca, el mejillón combina muy bien con el cerdo. Incluso con los bocabits o con los torreznos. Es algo curioso, pero es uno de los maridajes que se pueden ensamblar. Venga, le dejamos ahí que vaya cogiendo un poquito de color, a fuego suave para que no se nos queme. Esta poquita ya la echamos luego. Y nos vamos a ir picando las cebollas. O sea, las cebollas, las verduras. Empezaremos, pues el pimiento rojo, veréis que para la cantidad que voy a hacer es mucho, voy a hacer medio. Simplemente lo vamos a hacer igual, en daditos chiquitines, bien finito. Entonces, para eso, lo que primero vamos a hacer son unas tiras. Sobre estas tiras, ya vamos haciendo los daditos. Vamos, como siempre, si os fijáis, siempre que queremos hacer daditos, lo primero, hacer tiras para facilitar el trabajo. Y lo vamos reservando, mientras se nos va dorando la panceta y se nos van abriendo los mejillones. Hacemos aquí otras tiras más y seguimos cortando. Ya se va viendo cómo va la sartén en marcha, eso es bueno. Y un poquito de pimiento. Pimiento verde, igual, quitaremos la parte del culo. Con cuidado con el dedo, lo abrimos. Va a sacar el culico y luego toda la parte de las semillas. Y estas tiras, yo siempre tiro un poquito las tiras, estas briznas que vienen dentro porque tienden a amargar un pelín. Que da tiempo sequita, que no, tampoco se nota demasiado. Pero bueno, un detallito a tener en cuenta. Mira, vamos a bajar esto ya al fuego, que tenemos la panceta que se nos está enfadando. Vamos a dejar aquí que enfríe un poquito, se nos ha subido de temperatura. Y mientras vamos cortando un poquito la verdura. En cuanto echemos la verdura, enseguida deja de brincar el aceite. A ver, el pimiento, como veis, es el típico sofrito un poco de paella, ¿no? Por hacernos un poco la idea. Vamos a guardar también el pimientico verde. Voy a limpiar un poquito y seguimos. La cebolla, igual, como en este caso va a ser mucho, vamos a poner media. Porque ya veis que hay menos cantidad de lo que pone en la receta. En este caso, simplemente vamos a hacer unas marcas, como si cortáramos a Juliana, pero sin llegar al final. Y una vez aquí, ya, acortamos para picar finito. Si os fijáis, aquí repasamos el culo un poquito, que siempre se queda más gordo. Y tendríamos la cebolla preparada también. Ahí. Voy a limpiaros un poco la tabla, que trabajaremos más a gusto. Aquí, así. Marchando. Mientras tanto, nos vamos con las verduritas al fuego. Tenemos la panceta, que nos ha cogido ya un poquito de color con el aceite. Simplemente introduciremos las verduras. Todo a la vez, no hay ningún problema, no necesitamos seguir un orden. Son más o menos de tiempos similares la cocción. Ahora sí que damos un poquito más de fuego, que ya no va a saltar tanto. Y con una paleta de madera, removemos un poquito. Ahí, que nos vaya cogiendo un poco de marcha. Si os fijáis, solo en este rato, se nos ha abierto ya lo que sería el mejillón. Os lo voy a enseñar, con ayuda de un trapo. A ver, que os traigo por aquí. Cómo huele. Es una pasada el olor que tiene. Fijaros, se nos han abierto todos. Síntoma de que están bien. Si estuviera alguno roto o no se nos abriera, lo desechamos, para evitar problemas. Lo que vamos a hacer es reservar este caldo del mejillón. Simplemente con ayuda de un colador y un plastiquito, donde podamos guardar, para evitar que nos caiga algún trocito de corteza o de cáscara. Incorporaremos, con cuidado que no se nos caigan, recuperaremos el agua del mejillón. Este mejillón lo vamos a dejar enfriar, para poder luego rellenarlo. Lo voy a dejar de momento aquí detrás, un poquito abierto para que respire. Y con este agua la reservaremos para el sofrito. Mientras se nos va sofriendo la verdura, que lleva un ratito que se nos vaya pochando, que vaya un poquito cogiendo todos los sabores. Vamos a incorporarle sal, que eso ayuda a ablandar un poquito las verduras también y acelerar el proceso de cocción. Bueno, pues mientras continúa con el sofrito, vamos a ir rallando el tomate. Tomate es casi la esencia del plato, es lo que nos va a dar el sabor principalmente. Entonces lo vamos a rallar con ayuda de un plato. Un rallador, como el que podemos tener prácticamente en cualquier casa. Simplemente abriremos los tomates a la mitad, como si fuéramos a untar el famoso pan tumaca, ¿no? Que hacemos por la zona de los vecinos de aquí de Cataluña. Pues igual, ¿no? Con la parte, digamos, al centro, dejando los culos en los laterales. Voy a apartar para que veáis bien. Simplemente pues iremos rallando sin hacernos daño en la mano, sobre todo. Ahí. Hasta que nos quedemos la piel. Ahí. Vamos a continuar. Y aquí tenemos el tercero. La tercera mitad. Y ahora vamos a por la cuarta. Aquí ha caído otro. Y vamos con la cuarta. Claro, simplemente... Con cuidado de no hacernos daño, sobre todo. Una vez tenemos el tomate rallado, continuamos con el fuego. Vamos a incorporar el pimentón. A ser posible, el pimentón de la vera, ahumado. Que no tenéis ahumado, no pasa nada. Que os gusta picante, también le va bien al plato. Solla un poquito a vuestro gusto. Mientras se nos va sofriendo la cebolla, incorporamos el pimentón, una cucharada aproximadamente. Voy a apagar el fuego detrás, que ya no lo usamos. Con cuidado siempre de que no se nos queme. En este caso hay bastante agua por las verduras, entonces es difícil que se queme el pimentón. Pero es aconsejable, una vez que incorporamos el pimentón, añadir, agregar un líquido. En este caso va a ser el tomate, lo que nos va a aportar más agua para evitar que se nos queme y nos amargue. Vale, esto lo retiro para que no nos estorbe. Y fijaros, que pinta empieza a tener el sofrito. Esto lo vamos a dejar por espacio de unos 5 minutos en el fuego, para que nos vaya perdiendo todavía un poquito más de caldo y se nos cocine el tomate. No tenga ese toque ácido, se nos endulce un poquito gracias al fuego. Mientras tanto, voy a acabar de picar el perejil, que se lo incorporaremos también ahora. Esta parte os la quito, que ya aquí no nos hace falta. Y mientras picamos el perejil, se nos va evaporando un poquito el agua del tomate. Voy a dar un poquito más de marcha, para acelerar el proceso un poquito. Hojas, como están bonitas, vamos a dejarnos algunas para decorar. A mí siempre me gustan las chiquitinas. Las veo más pretas, más verdes. Pues un estilo un poquito como podrían ser estas. Lo vamos a guardar, por si queremos decorar. Aprovecharemos solo las hojas. El tallo del perejil tiende a amargar, no se puede aprovechar. Entonces yo a veces sí que los he hecho a caldos o cosas similares. Pero no, para cuando quiero picar o añadir perejil picado, intento evitar siempre el tallo. Así, vamos reservando las hojas. Yo creo que será suficiente. Y esto, como digo, lo podéis incorporar a algún caldo o desecharlo, que sería un poquito vosotros mismos. Lo que vamos a hacer es como un manojito, apretándolo fuerte, contra la tabla. Y ahí ya empezaremos a cortar. Haciendo como pequeñas tiritas. Y tal como nos salen las tiras, lo que vamos a hacer es girarlo un poquito. Y así continuamos cortando al contrario. Una vez lo tenemos, le echamos otro viaje de repaso. Y lo incorporamos a la sartén. El perejil, tan amigo de tantas recetas en nuestro país. Bien, una vez ya nos ha reducido un poquito el tomate, se nos han ido sufriendo un poco las verduras y cocinando. Es cuando vamos a incorporar el caldo del mejillón. Que recordemos, era el mejillón con laurel y un poco de vino blanco. Vamos a incorporarlo. Y lo dejaremos alrededor de otros 5 o 10 minutos para que se nos evapore un poquito el caldo y no se nos quede demasiado líquido. Nos sujete bien el relleno al mejillón. Pues mientras pasan estos 10 minutos, os pego una limpieza por aquí. Preparo el plato, cogemos los mejillones y vemos el resultado final. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí me pilláis abriendo los mejillones. Simplemente, como veis, siempre viene el mejillón adherido a una de las dos valvas. Pues nos quedaremos con la que viene adherido ya. Así seguro que no se nos escapa. Vamos abriéndolos. Como veis, se han encogido un poquito en el rato de enfriar. Se puede esperar y dejar para el último momento, pero siempre para abrirlos es preferible que no quemen. Pero bueno, si ya sois valientes, mirad, este nos ha quedado precioso. También depende un poquito del tamaño de cada uno. Bien, pues nos vamos a dejar todos aquí abiertos. Una fuente que podamos introducir al horno. Importante. Y una de las tenemos todos. Que nos queda ya solo uno. Continuamos. El sofrito. Lo tenemos a punto de caramelo. Fijaros ya. Que pinta que tiene. Que colorcito. Y como huele. Que pena de verdad lo de no poder oler. Ahora es cuando yo incorporo el azafrán. Hay quien lo incorpora antes. A mi me gusta incorporarlo al final porque da más aroma. Eso ya un poquito os lo dejo a gusto. También sé de gente que le gusta poner un poquito al principio, un poquito a mitad de cocción y un poquito al final. Lo importante es no pasarnos. O sea, el azafrán con poca cantidad aromatizamos muchísimo. Aparte de que es caro, pues es bueno que no nos tengamos que pasar de algo caro. Pero es un error echar de más. No va a saber más azafrán, sino que va a desarrollar aromas que nos pueden recordar incluso a la orina. O sea, es a ser posible evitar el abuso del azafrán. Un poquito es suficiente para aromatizar y dar el gusto. Lo que vamos a hacer con una cucharita. Simplemente acabaremos de rellenar esos mejillones. Me voy a hacer por aquí, al revés, para que lo veáis mejor. Y así lo tengo yo también más cerca y más cómodo. Fijaros, simplemente un poquito de relleno. En cada uno, cada uno lo que quepa, el grande que habrá más siempre. Y en los chiquitines, pues un poquito menos. Ahí, otro poquito por aquí. Otro poquito por allá. Bueno, ya la tenemos la mitad, la tenemos ya adelantada. Un poco más. Y terminamos. Los mejillones a panadeira. Son gallegos. Recordámonos que tenemos uno de los mejores mejillones del mundo. Ahí en Galicia. Por no decir de otros mariscos. Ahí, tierra de mariscos, de empanadas, de ribeiros. Muy buena Galicia. Tenemos por aquí, que se nos ha caído la tapa de la Thermomix. Recogemos, he solucionado. Un poquito de pan rallado. Lo incorporaremos por encima. Generosamente, tampoco tengáis miedo, porque lo va a absorber un poco el caldo también. Esto es lo que nos va a hacer que coja un poquito de dorado en el horno y de crujiente. Fijaros, me lo voy a acercar un poquito. Ahí. Otro poco por allá. Y prácticamente los tenemos casi casi rellenados. Fijaros como empieza a tener buena pinta esto. Otro por aquí y otro por allá. Vamos a ir echando este sobrante. Un poquito. Ya os digo que es lo que nos va a dar el toque crujiente. Es lo que nos va a tostar ahora un poquito en el horno. El horno lo hemos precalentado a 200 grados. Lo introduciremos simplemente hasta que se nos dore. Dos, tres minutos. No hace falta más. Lo llevamos por allá. Lo introducimos en el horno. Le quitamos un poquito el ventilador para que no se nos huele el pan. Y en dos minutitos os preparo un platito para presentarlos un poco monos. Y vamos al lío. Venga, hasta ahora. Tenemos el mejillón crujiente. Que le hemos puesto el pan rallado. A 200 grados. Cinco minutitos en el horno. Y fijaros como empieza a tener esto que pinta. Están calentitos, calentitos. Eso sí. A ver, con ayuda de una pequeña espátula para intentar quemarnos menos. Nos vamos a ir colocando aquí en un plato más bonito para presentar los mejillones. Están calentitos, calentitos. Hay que ir con cuidado. Pues yo creo que media docena. Nos faltará uno con media docena. Vamos bien para la ración. Y aquí voy a poner otros, pero los chiquitines aquí. Que también son graciosos. Estos los ponemos uno para cada lado. Como quema el mejillón, pero como huele también. Que pinta. Fijaros. Y uno más, que como son chiquitines, se le puede dar uno de propina. Ahí lo tenemos. Lo vamos a decorar un poquito. Con las hojitas de perejil, que siempre nos da un poquito de frescor en los platos. Fijaros, simplemente unas hojitas sueltas. Como nos dan otro aspecto dentro del plato. Un plato sencillo, muy tradicional. Gallego, Andelosaya. Y nada, solo nos falta abrirnos una botella de Ribeiro. Sentarnos en la mesa. Y buena compañía. Y con eso, el mejillón seguro que triunfa. Nos vemos la semana que viene. Que creo recordar, nos vamos a Salamanca. A cocinar, ¿no? A lo que dice la canción. Pero nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!